Oh, sometimes I can't Lo que empezó jugando Terminó gustando Dereka L Ey chica Dime si también sientes igual que yo Cuando charlamos Esa sonrisa que no puedo ocultar Cuando jugamos Esa relación de puro amor que disfrutamos No es nada más que una ilusión Que juntos inventamos Las mentiras se van volviendo realidad Ya las bromas son distintas Se nota que hay algo más Es difícil no quererte pues Has mostrado en mí un gran interés Yo quisiera en verdad saber Después de esto quiera suceder Aquí estoy para decirte que me gustas Y para ser sincero es la verdad Tal vez hoy sea difícil Créeme Pero si quieres lo podemos intentar Dime si también sientes igual que yo Cuando charlamos Esa sonrisa que no puedo ocultar Cuando jugamos Esa relación de puro amor que disfrutamos No es nada más que una ilusión Que juntos inventamos Las mentiras se van volviendo realidad Ya las bromas son distintas Se nota que hay algo más Es difícil no quererte pues No es nada más que una ilusión Has mostrado en mí un gran interés Aquí estoy para decirte que me gustas Y para ser sincero es la verdad Tal vez hoy sea difícil creerme Pero si quieres lo podemos intentar Pero si quieres lo podemos intentar Aquí estoy para decirte que me gustas Y para ser sincero es la verdad Tal vez hoy sea difícil creerme Pero si quieres lo podemos intentar Yo quisiera En verdad saber Después de esto ¿Qué irá a suceder?